¿Te pasa en el teléfono algún amigo? ¿Sabés cómo funciona? No, sí, amigos que la usan, sí, sí, sí. Siempre es el amigo de un amigo, el amigo de una amiga. Siempre es el amigo de un amigo para machear. Fer, hay que tener cuidado con quién está del otro lado. Siempre hay que tener cuidado. Siempre hay que tener cuidado con perfiles que pueden ser falsos, tanto en aplicaciones de cita como en redes sociales. Por eso, si vos decís, yo no uso aplicaciones de cita, a mí no me va a pasar, no. Prestá atención a todo esto que te vamos a contar, porque este informe realizado por una compañía de seguridad informática, por el CEO de esta compañía, marca un poquito hacia dónde van las estafas y de qué manera se van armando. Esas noticias que después te contamos en los noticieros y que lamentablemente arrancan muchas veces en este tipo de aplicaciones. ¿A qué hay que tener o a qué hay que prestar atención cuando uno va a meterse en una red social o en una aplicación de citas? Que no es lo mismo, pero sí hay que prestarle atención a lo mismo. Primero, número uno. Si el perfil es demasiado bueno para ser real, es porque seguramente no es real. Si tiene una foto de fotógrafo, si tiene un perfil o todas sus fotos son fantásticas. Pero, para, 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 para. ¿Te podemos pelear? No. Vamos a pelear cada uno de los puntos. ¿Qué sería demasiado bueno? Vamos a hacer algo sencillo. ¿Vos te escriben por redes sociales, sí o no? Sí. Bien. Y a veces te escriben y vos ves que esas fotos son interesantes. ¿Demasiado buenas? Sí, cuando ves que todo el perfil son fotos espectaculares, en malla, en ropa interior, o fotos, como decíamos, sacadas por fotógrafos. Muy perfectito, decimos. Muy perfecto. Perfectas. Otro tip que te voy a dar, que no lo da el CEO de la compañía, pero te lo doy yo. Si no tiene ningún video, son todas fotos en el perfil, rari. ¿Por qué? Porque el video es más difícil. Pueden robar las fotos. El video es más difícil de mentirla. Claro. La foto podés robar. Hay perfiles exactamente copiados de otras personas y por eso ahora vienen otros tips que están buenos también. Hay que fijarse en los comentarios, a ver si ya te estoy quemando un tip. Sí, o si están bloqueados los comentarios también. Claro, porque vos ahí te das cuenta si son comentarios de personas que realmente lo conocen. Esto va para la red social. Bueno, decíamos, segundo tip, que no haya información importante en el perfil, un perfil vacío, en el cual no muestre intereses, poquita información, raro. Después, dicen tener mucho dinero y piden ayuda y financiera. Estos dos te los combino. Pasa mucho. Sí. Se da mucho de personas que empiezan un diálogo, que hablan de lo que tienen, de una casa allá, de un yate acá, de la plata que tienen. El chigoló actuaba así, ¿te acordás? Sí, y que después, bueno, sabes que tengo un inconveniente, me podés transferir, yo te lo doy el mismo, te lo devuelvo, o hasta inclusive algunos que se presentan como militares, por ejemplo, y piden también para liberar un paquete de un envío, o un retiro de dinero raro. ¿Qué te parece como una urgencia? Mira, todavía no tengo plata, no me entró el depósito, bancame con unos mangos. Sí. Esto es muy común, hay que dar la advertencia, pasa muchísimo. Sí. Muchas veces no se denuncia porque te da vergüenza. Exacto. Te da vergüenza decir que caíste. Ahí quería comenzar, iba a comenzar la columna con eso. La palabra vergüenza es la que hace que muchas veces estos casos no se denuncien porque a nadie le gusta ser estafado y menos ser estafado con cuestiones del corazón y menos sentirse un tonto cuando esto pasa. La clave está en que no sos un tonto si te pasa, sos una parte importante de ese porcentaje de personas a las que nos pueden estafar, a cualquiera de nosotros nos pueden estafar. Y si vos sos de los que estás ahí en tu casa diciendo, mirá si me va a pedir dinero y yo lo voy a transferir, puede pasar. Vos no sabés en qué etapa de enamoramiento está de esa persona, en qué etapa o cómo estás vos también. La soledad muchas veces hace que el ser humano, nosotros, los seres humanos, al sentir que hay una compañía del otro lado, por más que sea detrás de una tablet, de una compu, de un celular, estemos indefensos. Las peores macanas te las mandás estando de duelo. Claro. También. Ahí te pagan las peores macanas. Hay que guardar el teléfono ahí. Ahí hay que decir a un buen amigo, mirá, llévate mi teléfono. Es estando de duelo o a las 3, 4 de la mañana, 5, cuando estás volviendo un boliche, tampoco se manda. Eso tampoco. Es un tipo de estafa. Ahí va el amigo y te guarda y te lleva. Cuidamos un poco. Un tipo de estafa que era que te mandó un regalo, pero hay un service que cobra el correo, entonces necesitas hacer el depósito, pero no es un regalo muy importante que te mandé. Para liberar el regalo, que es muy importante, mandame esto. Para esa no la conozco. Esa no la conozco. Es una estafa. Vamos con los puntos. Ahí lo contamos, Nachito, el de los paquetes. ¿Qué pasa cuando el usuario avanza demasiado rápido en la relación? Raro también. Un avance muy fuerte en la relación o muy rápido en la relación no sirve. Y por último, si son muy formales o románticos, en su mensaje, en su diálogo, en su chat, en su comentario, a prestar atención. Y a evitar, como te decía Nacho recién, ese tipo de estafa que vos no la ves como una estafa. Vos decís, claro, me está mandando un regalo. Porque esto no se da en la primera charla. Tal vez se da después de días y días. Ayer te contábamos la historia de un policía, de una policía, y un preso. Preso. Que nunca se vieron y que tenían un vínculo. Se iban a casar. Se iban a casar, chicos. Y por eso, muchas veces, las relaciones en este mundo en el que estamos hiperconectados, se forman acá. Y no es raro si después de horas y horas de hablar, de hablar, conoce tu vida. Vos conocés la de él o la de ella, y por ahí no es real. Y después de todo ese círculo que parece que entraste en el círculo de confianza, te dice, te estoy mandando algo espectacular. Pero ¿podés creer que la gente del correo, que puede pasar, que la gente del correo no me lo quiere liberar? Que la aduana, y ustedes en Argentina, por ahí estás hablando con alguien de afuera. Ustedes ahí en Argentina tienen un problema con la aduana. Y vos decís, sí, es verdad. Nadie me manda nada. No tenía ni idea de esa estafa. Porque los conocés acá. O sea, tenés que estar chateando con alguien de afuera, primero. Porque si no, che, tráemelo a mi casa, estamos cerca. No, eso es alguien internacional. Claro que sí. Y ese te manda un paquete y te dice... La mentira es que hace el depósito, después yo ya te lo transfiero después. Apenas lo pueda cobrar, ya te lo transfiero. Claro, pero es una pena que el regalo tan lindo que te mandé no te llegue. Qué feo, qué feo. Me quedo igual con la acotación de nuestra productora. Guarda con marzo que vuelven los ex. Como que se toman el verano. ¿Tenés muchos ex? No, 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 pero es un dato... Yo estoy sin miedo. De una universidad afuera también hicieron el estudio. Yo estoy sin miedo. Se toman el veranito y en marzo, cuando ya disfrutaron, eso a los adolescentes les pasa un montón. ¿Quién no lo ha hecho? Volver. La adolescente. Y estaban los que... No tomamos un tiempo en el verano. Estaban los que cortaban previaje Bariloche. También. Sí. Vacaciones con amigas cortás antes, te vas a vacaciones y volvés a ir a rato. Mirá. Parece, parece que funciona así. La reúsa.